Bienvenidos, gracias por recibirnos con tanto amor. Hace segundos antes de subir una agencia de noticias, un programa, me estaba haciendo una nota y me decía cuál era la expectativa de subir a un escenario nuevamente en Mar del Plata y era inevitable que se venga un déjà vu y que tenga que viajar más de 20 años a los primeros conciertos masivos que una operación argentina hacía ahí en la esplanada de las Toscas. Una universidad que nos llamaba por primera vez para tocar en las calles y los primeros escenarios masivos en las calles, el polideportivo, se me venían a la mente, casi no tengo memoria exacta de las fechas, pero entendí que esta noche era una noche que atravesaba generaciones y que está la gran familia rescatera aquí en Mar del Plata. Canciones y mensaje y semillas que han caído en tierra fértil, por eso hoy vienen padres con hijos y nietos a ver conciertos de rescate. Esperemos que Dios nos dé la posibilidad de estar a la altura de las circunstancias. Acá hay mucho fruto que algún día se sembró en esta tierra fértil. ¡Vean, vean lo que pocos pueden ver! 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 el resto, a ese tipo le conviene que no te levante, que esa marreo me está gustando más que antes, no para la locura, alguien lo va a entender, la urgencia no me apura, vean, vean, lo que pocos pueden ver, vean, vean, ese mundo puede caer, vean, vean, este loco puede hablar, vean, vean, ese paralítico sal. Y todas las manos de Mar del Plata, acá arriba, vamos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, vean, lo que pocos pueden ver, vean, vean, ese muro puede caer, vean, vean, este loco puede hablar, vean, vean, ese paralítico salta, ese paralítico salta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!